Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez Estamos en el curso SQL Server 2005 Creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, en esta ocasión, como te había dicho Antes de pasar a trabajar con la base de datos De ejemplo, que viene con el SQL Server 2005 Y revisar los comandos de Transact SQL, un poco más en profundidad Vamos a hacer un repaso de las instrucciones que vimos Y vamos a ver también como trabajar con los diagramas Para ello, vamos entonces a crearnos una nueva consulta Ok, entonces, acá en la nueva consulta Lo que vamos a hacer es activar la base de datos prueba Vamos a crear aquí dos tablitas Ok, vamos a crearlas aquí Pero tenemos que activar primeramente la base de datos prueba Y lo hacemos de la siguiente forma Use bd-prueba, ¿no? Esto ya lo debes saber Acá es el guión bajo Ok Muy bien, marcamos y ejecutamos Ok, entonces está activa la base de datos prueba Vamos entonces a crearnos una tablita Que va a ser la tabla clientes Create table Clientes O en este caso primero vamos a crear la tabla zonas ¿No? Zonas en primer lugar Entonces abrimos acá el paréntesis Y vamos a crear cada uno de los campos En este caso vamos a colocar el prefijo zon adelante Zon guión bajo código Lo vamos a dejar integer Y not null Not null Ok, coma Trata de colocar así el not null Como lo ves allí Que es Se ve con un color gris claro Bien, entonces puedes poner allí Automáticamente podemos colocar acá la clave Que es clave primaria ¿Verdad? Ya sabes cómo hacerlo Pero vamos a enseñar cómo hacerlo por medio de la instrucción constraint Ok, entonces vamos a tomar acá el otro campo Que sería zon guión bajo nombre Acá le vamos a colocar un bar chart De 30 Y también le vamos a colocar not null Ok, entonces acá viene la instrucción constraint Constraint Y le voy a crear la clave primaria No Pk Y un bajo Zonas Ok Y le voy a decir Primary key Y le digo Entre paréntesis Cuál es El campo Primary key Que sería Zon código Cierro aquí el paréntesis Aquí arriba del 9 Correcto Y tenemos entonces la instrucción Lo que hacemos entonces es crearnos nuestra tablita zona Dentro de BD pruebas ¿No? Acá Donde tenemos hijos, padres T ejemplo 1, T ejemplo 2, T ejemplo 3 y T prueba Entonces vamos a irnos aquí Marcamos Y ejecutamos Comandos completados correctamente Lo que hacemos es que refrescamos Actualizamos Y aquí tenemos la tabla zonas Podemos ver aquí las columnas Aquí las ve, ¿verdad? Ve la llavecita que sale aquí Que es lo que te dice que es una primary key Aquí vemos el campo zon nombre Aquí donde dice claves Vemos que sale la llavecita peca zonas Aquí en restricciones No tenemos ninguna Desencadenadores Que son los triggers Tampoco hay ninguno Estadísticas Aquí tenemos Perdón, índices primero viene, ¿no? Peca zonas, ¿no? Automáticamente al crear La clave Esta que está acá Se crea automáticamente El índice este que ve acá, ¿verdad? Peca zonas Y la parte de estadística, ¿verdad? Que lo puedes ver aquí Peca zonas Muy bien Entonces Contraemos todas estas ramificaciones Que vemos de la tabla zonas Y vamos a pasar ahora A crear la tabla clientes ¿Ok? Con la misma estructura Que vemos aquí Vamos a hacer los respectivos cambios Colocamos acá clientes Clientes Y colocamos En vez de son Sería Clique Clique código, ¿verdad? Integer Not null Después sería Clique Nombre Varchar 30 Vamos a dejar este constraint Por aquí a la mano Aquí vamos a colocar El enlace Entre uno Y otro ¿Verdad? Entre Clientes Y zona ¿Verdad? Entonces sería acá En este caso Clique Code Zona Vamos a llamarlo así, ¿no? Le colocamos que es Integer Not null Por acá También nos vamos a crear Un campo Teléfono Clique Teléfono Teléfono ¿Verdad? Podemos colocarle que es De Varchar 30 Este puede quedar así Sin colocarle El not null Acá Si es obligatorio El teléfono No es obligatorio ¿Ok? Entonces ¿Cuál va a ser La primera clave? La primary key Va a ser P.K. Clientes ¿Ok? Donde el primary key Va a ser igual A Clique Código Entonces con esto Estás aprendiendo La otra sintaxis Ahora ¿Cómo hacemos Para crear El enlace Entre Clique Zona Clique Cod Zona Y Zon Código O sea Para decirle A los clientes Que pertenecen A una zona Determinada Bueno Lo hacemos Por medio De la siguiente Instrucción Vamos a crear Una clave Foránea Una foreign key Constraint 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 Colocamos FK Guión bajo Zonas Foreign key Foreign key ¿Ok? Entonces aquí le decimos Que es el campo Clique Guión bajo Cod Zona Es la clave primaria Ahora tenemos que decirle ¿Verdad? A quien hace El referencia Nos bajamos aquí Y colocamos Referencias ¿Ok? A la tabla Zonas El nombre De la tabla Y adentro Al campo Zon Código ¿Ok? Entonces allí tenemos La Instrucción Para crear La tabla Clientes Vamos a Marcarlo Le damos Ejecutar Y me dice Comandos completados Correctamente Vámonos acá A tablas Le damos Actualizar Y tenemos aquí A Debeo Clientes Las columnas Cibernauta Clique Código PK ¿Ok? Entero No nulo Clique Clique Nombre Clique Cod Zona ¿Ok? Clique Teléfono Ve que la llavecita Entre la clave principal Sale color amarillo Y la clave Foránea La clave Externa Sale Como una llavecita Pero color Gris ¿Ok? En cuanto a las claves Bueno, lógicamente Tenemos APK Clientes Y AFK Zonas Restricciones No tenemos ninguna Desencadenadores Tampocos Índices Tenemos APK Clientes O sea El índice Que corresponde A esta tabla No tiene nada que ver Con la clave Foránea Y acá La parte Estadísticas PK Clientes Recogemos Todo esto ¿Ok? Y tenemos entonces Creadas Nuestras Dos Tablitas Bien Entonces Lo que vamos a hacer En este video Para Finalizar Y luego Ver la sintaxis De Transact SQL Trabajando sobre Estas dos Tablitas E incluso Ver los diagramas Y como se crean Las tablas Mediante los diagramas De base de datos Va a ser lo siguiente Vamos a crear Una serie De Insert ¿Ok? En este caso Vamos a crearnos Un Insert Para las diferentes zonas ¿Ok? Insert Into Zonas ¿Ok? Y le colocamos Values Como sabemos Que Zonas Tiene aquí Por eso no lo quise borrar A código Y a nombre Entonces Lo que hacemos Es lo siguiente Pasamos Uno Y pasamos El código De la zona En este caso Podemos colocar Oriente Oriente ¿Ok? Entonces Aquí tenemos Una Instrucción Vamos a colocar Aquí un punto y coma Para que se ejecuten Todas estas instrucciones Estas Cinco zonas Que vamos a colocar Acá ¿Verdad? Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Verdad? Para que no se repita Vamos a colocarle aquí Occidente Luego le colocamos Acá Zona Sur Aquí le podemos Colocar Capital Y la zona Y la zona Centro Marcamos todos estos Inserts Hasta acá Ejecutamos Y vemos que Ha agregado Cinco Registros Cinco filas ¿No? Lo que tenemos ahora Que pedirle un Select Select Asterisco From Zonas Ejecutamos Y aquí vemos La data Uno Oriente Dos Occidente Tres Sur Cuatro Capital Cinco Centro Ok Tenemos cinco Filas Como vemos Acá ¿Verdad? Muy bien Tardó Tres Segundos Vamos ahora A pasar A crear La data Para Los Para la tabla De clientes Que tiene Más Campo ¿Verdad? Pero Podemos Utilizar Una Como ejemplo Y luego Grabamos Las demás Clientes Aquí colocamos Entonces Vamos a colocar Sería El nombre ¿Verdad? Vamos a colocarle Los nombres Javier Ok Luego viene La zona A la que pertenece Zona Del oriente Uno Y el número De teléfono ¿No? Ok Vamos a utilizar Esta misma Estructura Para los demás ¿Verdad? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos a crear Unos cinco Unos cinco Datos Ok Aquí vamos a colocar Fabiana Fabiana Ok También está En el oriente Ok Colocamos María Mercedes Mi hermana Ok Vamos a colocarla En la zona Capital Cuatro Jaime Mi otro hermano Vamos a colocarlo Él está En la parte Sur Tres Y acá Vamos a colocarle Un número De teléfono Cualquiera ¿Verdad? Por último El nombre De mi madre Milena Que está También acá En la zona Del oriente Pero podemos Ponerla Ella En el centro Número Cinco Centro No vamos a Mandarla tan Lejos Ok Cero Cuatro Dieciséis Ocho Nueve Tres Sesenta Quince Bien Estos números Son ficticios Ok El único Número real Es el número Mío 0414 776 7096 Vamos a Incluir Todos estos datos Le vamos a dar Ejecutar Ah ok Entonces aquí dice No se puede Insertar una clave Duplicada ¿Verdad? En el objeto De veo cliente Vamos a ver Ok Esto es lo que nos Está pasando aquí ¿Verdad? Que no le cambiamos El SQL Server Siempre nos va a avisar De esa forma ¿Verdad? Que no le Cambiamos acá El número Si no lo copiamos Y comenzamos a cambiar acá Y las diferentes zonas Pero no cambiamos El autonomérico Ahí me dice Una fila afectada Supongo que Grabó la primera Vamos a insertar Las otras cuatro Vamos a ver Que pasa O vamos a hacer algo mejor Vamos a ver Un select Asterisco From clientes Para asegurarnos Que es lo que vamos A ingresar Ok Ejecutamos Si grabó A Javier Pero las demás No las grabó Ok Entonces Marcamos las cuatro Restantes Le damos a ejecutar Cuatro filas Afectadas Marcamos El select Asterisco From clientes Le damos a ejecutar Y ya lo tenemos Ahora Entonces tenemos A Javier Fabiana María Mercedes Jaime Y Milena Ok Con sus respectivos teléfonos Y las zonas Bien Si Bernardo Entonces Teniendo acá Esta información Vamos a Ver en el próximo video Las cláusulas Para ordenar los datos Ok Para ver datos Como ya vimos En ejemplos previos Para hacer un repaso Pero ahora Con estas dos tablas Que también Tienen Están enlazadas Por un Campo Clave Antes de pasar A trabajar Con el Adventure Works Que es una tabla Que tiene sus datos En ingles Y esta normalizada Pues Entonces Vamos a Antes de pasar A trabajar Con el Adventure Works También vamos a hacer Como te dije Los diagramas De base de datos Vamos a ver Como se trabaja Con eso Un poquito mas En profundidad Un abrazo Y hasta el próximo video Cibernauta